Hola, muy buenos días, Urioleros, soy John del canal Arial en Supervivencia y estamos en un nuevo capítulo de DEN, Desconexión en la Naturaleza. Estamos siguiendo con esa mejora en seguridad de cara a nuestra estufa económica o estufa de leña. Así que si quieres seguir viendo cómo van esos avances, quédate en el vídeo. Hola, Urioleros, me llamo John del canal Arial en Supervivencia y soy aficionado a la naturaleza, la montaña y desde siempre me ha llamado la supervivencia y el preparacionismo y todo lo que engloba. Hace unos años y antes de esta pandemia me lancé a cumplir mi sueño, tener un sitio propio en el cual desconectar de todo. Tras una larga búsqueda y gracias a la constancia y la ayuda conseguí este terreno de 3 hectáreas, en el cual con mucho trabajo y cariño quiero que se convierta en un refugio, un refugio autosostenible. Quédate decir que estando en pleno monte no tengo comodidades modernas como luz o agua corriente, pero tengo un sueño y es así como lo conseguí. Bienvenidos a Desconexión en la Naturaleza. Se nota que viene enrollada y viene con la forma ya hecha, bastante forma por cierto, que vamos a tener que ir trabajando un poquito para que no nos cueste tanto. Siguiendo con el proceso empezamos a poner nuestras bridas metálicas para unir nuestros tubos dobles o la mejora que hemos hecho en seguridad, de la cual vamos a tener que hacer cortes a medida con este sistema, que la verdad es que viene bastante bien. Los primeros las puse mal porque puse el enganche de la brida en el lado contrario y nada, decía uy que pasa que no engancha y se sale el tornillo para afuera, pero nada, como todo se aprende, modifique el sentido del enganche y empecé a poner las bridas. La verdad es que es un sistema súper útil, ya que pones las bridas y vas apretando poquito a poquito. En cuestión de 5 minutos nuestras cinchas sueltas y las bridas bastante bien apretadas. Estoy flipando, ¿vale? Yo hasta ahora las abracaderas metálicas que había visto vienen ya con cierta dimensión y he tomado por el saco. Pues he encontrado en internet por metros y con los enganches aparte. Es mano de santo y funcionan muy bien. Os lo voy a dejar en la descripción del vídeo por si estáis interesados, pero viene muy bien porque en centros de pericolaje hasta ahora lo único que había encontrado era abrazaderas de X sección. Si tienes la sección que te viene bien, bien. Y si no, te fastidias. De esta forma lo cortas tú a la medida que tú quieres, le pones los enganches, muy sencillo. El primero me ha llevado mal y lo había puesto inicialmente al revés, pero luego lo he puesto bien. Oye, mano de santo, no necesito ni las cintas naranjas que había puesto inicialmente tienen una fuerza de la leche. Había pensado en poner 5, voy a poner 4 o incluso 3, dependiendo de cómo vea cómo queda, pero prefiero que quede bien consolidado. Así que, una pasada. Una vez que habíamos terminado de apretar las bridas, porque tampoco nos interesa que la lana de roca se quede completamente aplastada, empecé a poner la cinta aluminizada sobre las uniones. Y así proteger esa unión que habíamos hecho, que a pesar de que se había metido mucho el tubo recortado para dentro, pues dejarlo de la mejor forma posible para que no entre nada por dentro. Importante, cada cierto tiempo habrá que controlar que esa cinta no se haya deteriorado y, si en el caso de que hubiera pasado, cambiarla. Y nada, de nuevo, pues repetimos proceso. En este caso, con una sección de tubo algo inferior por la que tenemos que recortarla. Recordar que ponemos una sección de tubo entera y luego una mitad de sección sobre ese tubo para intentar conseguir el diámetro que queremos. Una vez hecho eso, pues nada, repetimos otra vez proceso. Eso, metemos nuestro tubo, ponemos las cinchas para intentar ayudar a que el tubo vaya a donde tiene que ir y luego, pues ponemos la instalación de esas bridas metálicas que vamos a ir apretando poco a poco. La verdad que con el abrite que tienen, he puesto menos de las que queríamos haber puesto inicialmente porque no es necesario muchas más. Y nada, seguimos con el tema de seguridad. En este caso, la parte interior. Poniendo la lana de roca y las chapas que teníamos puestas inicialmente. Aquí nada ha cambiado. Pero, ¿os acordáis en el vídeo anterior que corté unos tubitos huecos a cierta medida? Pues ya veréis para qué sirve. Algunos ya sabrán por dónde van los tiros y es unos tubitos que vamos a utilizar de guía para unos tornillos de X largura, los cuales vamos a tornear nuevamente a la pared pero que no van a dejar que nuestra lana de roca se aplaste, por lo cual va a haber un espacio para que esa lana de roca esté expandida a su medida y haga todavía más capa y, digamos, más seguridad entre la pared, la propia lana de roca y para proteger de dónde va a ir nuestra cocina. Por lo que la capa de aislamiento se aumentará. Si a esto sumamos que hemos cortado un trocito mayor del fregadero para poder separarlo un poquito más de la pared, pues ganamos todavía más en seguridad de cara al calor que reciben nuestras paredes. Proseguimos, en este caso, con el planteamiento otra vez de la cocina. Esto es lo que más veces he tenido que hacer. No sé ni las veces que he quitado y he puesto la cocina. En este caso lo hacemos para coger medidas del tubo de la sección más grande que va a ir protegiendo nuestro tubo principal y que, lógicamente, tenemos que cortar la sección bien al aislamiento, como ya habíamos hecho, y ahora a la propia caseta. Con paciencia, una caladora y una sierra de metal, pues ya veis que lo vamos haciendo poquito a poquito. Después, una vez que ya tenemos nuestro agujero hecho, pues volvemos a hacer lo mismo con la nana de roca y la chapa de la parte frontal para así ponerla en su sitio. Puedes coger medidas para casarlo con el nuevo tubo porque hasta ahora hemos hecho el agujero en el aislamiento y en la chapa por fuera. Pero, claro, toca también en esa chapa que va por dentro. Así que nada, volver a poner la cocina otra vez y con el tubo coger las medidas desde fuera. Otra vez de nuevo, con la caladora y la hoja de metal, pues hacemos el tubo más grande. Y entra perfecto. ¡Hola! Como se nos queda un pelín justo el tubo interior, tengo esta sección que tenía en su día, que la compré y al final me sobró. Y, pues vamos a meterlo, vamos a calcular a qué distancia, porque el tubo de dentro más o menos podemos jugar. Tenemos tubo de sobra y podemos jugar donde ponerlo más o menos dentro, teniendo en cuenta que ya ha librado la pared. Así que vamos a probarlo y vemos que tal. Muchas de las cosas que vamos viendo, como acabo de decir, son cosas que a medida que vas viendo, vas viendo qué necesitas o cómo lo necesitas hacer. Porque tú inicialmente crees que va a funcionar una cosa de cierta forma y luego tienes que modificarla a medida que lo vas haciendo, porque te lo va pidiendo el propio proceso que vas haciendo. Este simplemente lo voy a hacer uso de prueba para saber dónde necesito orientar este tubo para poner el nuevo anclaje y, como os comentaba, este se va a salir de la cuenta, lógicamente, porque como no lo vamos a usar, está bien, lo devolveremos y nos devolverán el dinero. Como yo me imaginaba, si os acordáis, el de la parte de arriba lo tuvimos que poner con varillas roscadas y sacarle eso un poco para afuera, para librar el dejadillo. Deje varilla roscada de sobra y al tener el tubo más grande, lógicamente, lo hemos tenido que adaptar. Por lo cual, este nuevo enganche tenemos que hacer exactamente lo mismo. Haremos los agujeros, pondremos varilla roscada para intentar adecuarlo, ya que no se pega directamente sobre la chapa. Hay que dejarle aproximadamente tres o cuatro dedos para poder adaptar el nuevo anclaje al nuevo tubo. Como iba diciendo, pues nada, íbamos planteando el soporte donde vamos a necesitar y hicimos unos agujeros. Acto seguido, después de hacer los dos agujeros a la medida que queríamos, metimos varilla de ferralla y la cortamos a la largura que necesitábamos, para que vaya ahí nuestro soporte de la chimenea. Ha cogido tanto peso que vamos a necesitar dos soportes. Bueno, como podéis ver, he planteado ya el enganche donde va a ir nuestro tubo. Está simplemente planteado. Al igual que he estado más de media hora metiendo lana de roca por el contorno exterior de nuestro tubo para recatar, sonará con eco que estoy en el bidón, ¿vale? Para recatar toda esta parte de aquí con respecto a la pared. Bien, luego tiene que ir más lana de roca dentro de nuestro tubo exterior o más grande al interior. O sea, sé que otro ratillo de meter lana de roca y recatar y intentar meterlo. Lo haré lo último cuando ya tenga la sección metida para empezar a meter, 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 meter y que retaque con lo que ya hemos puesto inicialmente. Como bien os he dicho, el tubo, después de haberle puesto la lana de roca a ese tubo interior y haber puesto la nueva sección de tubo por el parte exterior, ha cogido bastante peso. Yo intenté hacer una prueba ayer de yo solo a ver cómo se me daba, pero va a ser que no. Así que he pedido ayuda y van a venir luego a ayudarme, una ya planteado, como veis que está, para poner el tubo y dejarlo de la mejor forma posible, ya que esa sección de 3 metros de tubo ha cogido unos 30 kilos. Ya como remate final de la chimenea y con todo ya puesto, vino mi cuñado para ayudarme a instalarla porque ha cogido bastante peso y la verdad que estos 2 metros y medio de sección, pues se nota moverlos para arriba y para abajo y encima, si tienes que tener las dos manos ocupadas poniendo la chimenea, es imposible que a la vez que pongas la chimenea o sujetes la chimenea, puedas poner los anclajes. Así que, mientras que uno anclaba, el otro sujetaba. Y como veis, se nos está haciendo de noche. Nos pilla el tiempo. Bueno, ya veis que dentro de las mejoras, hemos quitado la rejilla que va con los tornillos, ya no lleva esos tornillos, ya que, como le he cogido algo de soltura a la soldadora, pues me he puesto a soldarlo. Hemos sustituido la lana de roca a Kabul, que estaba perfectamente, pero bueno, aún así, como tengo, pues he puesto nueva. Y también he arreglado la zona de la puertita del cenicero. No casaba del todo y ahora la hemos ajustado. También hemos vuelto a mirar un poco cómo estaba el aluminio, que estaba perfecto. Lo hemos vuelto a poner. Y ya veis, así queda a falta de lo que os voy a enseñar ahora mismo. Bueno, pues aquí está nuestra rejilla. Ya veis que ha cambiado por completo. Lo que tenemos es la rejilla soldada en todas sus partes, solo por la parte superior, porque tampoco hace falta simplemente con que se quede bien. Acto seguido, lo que hemos hecho es echar un spray antióxido, ya que cuando se suelda, es probable que luego en esas zonas salga óxido. Y posteriormente le hemos metido un par de capas a brocha de pintura anticalórica. Este color no se va a quedar tan brillante. En el momento que le pegue el humo y el propio calor, se va a oscurecer, como nos pasó con nuestra estufa de salamandra, que tendió a oscurecer un poquito, pero vamos, tiende a oscurecer un poquito, pero bueno, lo que hace es proteger nuestro metal. Ya veis que ha quedado fantástico. Bueno, ya lo que nos queda, exclusivamente, es retacar un poco con lana de roca esta zona, que ya sabéis que esto es lo último que hemos añadido del tramo de tubería exterior, y que, como teníamos que ponerlo, pues no podía ir con lana de roca, para intentar que casara lo mejor de forma posible, y lo retacaremos con mucho cuidado. ¡Qué remedio! Después de una hora, metiendo lana de roca, he metido como unos dos metros cuadrados aquí dentro, poquito a poquito. Lo primero, como es lógico, ha entrado más fácilmente, me ha ayudado de un palo y haciendo un poco de palanca, ya que no tengo mucho margen de maniobra, y ha entrado muy bien. Y luego ya ha ido retacando poquito a poquito, que ha costado un poquito más, pero tampoco la quería aplastar mucho, ya que la lana de roca, como mejor funciona, es como lo hemos puesto aquí, con un poco de aireación, digamos. Así que nada, vamos a poner las cosas y hacer las pruebas. Lo primero que hay que probar es que no sale humo una vez que metemos los papeles. Los acercamos a la salida de la chimenea para ver si el tiro funciona correctamente, y acto seguido, ya simplemente meter papeles para prender nuestra chimenea de forma normal. Ah, antes de despedirnos, recordad que este es el segundo vídeo del avance de la mejora en seguridad de nuestra cocina económica, pero tenemos una tercera parte en la cual voy a desglosar cosas que me habéis estado pidiendo desde hace bastante tiempo. Si realmente esto sale económico o no, hacerlo por nuestra cuenta. Así que nada, si quieres ver todos esos detalles y todas las cosas y piezas que he comprado, y cómo lo he hecho, nos vemos la semana que viene. Bueno, survioleros, espero que os hayan gustado las mejoras que hemos implementado de cara a seguridad y a funcionalidad a nuestra cocina de leña. Lleva aproximadamente media hora a pleno fuego, cogiendo temperatura, y la verdad es que tiene una pinta muy buena. Si antes ya funcionaba bien, ahora funciona bien y hemos mejorado mucho más en seguridad y en funcionalidad. Así que nada, si os ha gustado el vídeo, darle a like y suscribiros al canal. ¡Hasta luego, survioleros! ¡Gracias!